Sin faltar respeto a nadie está hecho bolsa, pero él en la conversación de ayer que fue una despedida, nos despedimos en una cena hermosa, él dijo que si Dios le habría indicado que esa noche era la última noche y que tenía que morir en el cuadrilátero, él no tenía ningún problema ni remordimiento de haber muerto esa noche. Eso es un ídolo, eso es un hombre que se entregó todo, a diferencia de los que critican, que ayer no sabían lo que era un guante y hoy critican el boxeo. Y después de 6 años le digo que maravilla si no se había roto la mano en el segundo asalto, que nunca lo dijo porque un boxeador que quiere terminar triunfador, aunque esté mano rota, como a muchos, no es el primero, nunca va a ir a la esquina a decirle me rompí la mano, el que dice que me rompió la mano que le faltó pantalones y a Sergio le sobra eso. El futuro definitivo es el 2-14, necesita un descanso y ninguno del equipo de nosotros de maravilla somos carniceros que vamos a vender carne. Maravilla no está a la venta, Maravilla va a pelear cuando esté en condiciones y llegó en condiciones. Para anticiparle algo a la gente de Tays Sports, ¿de dónde se puede causar la próxima pelea de Sergio? Bueno, yo quisiera que sea en Estados Unidos, porque ya la tercera parte lo haces una vez. El sueño está cumplido. El sueño está cumplido. Ahora está cerca del final. O sea, estamos llegando a la recta final, le quedarán dos peleas más, tres peleas, pero yo creo que la última la hacemos aquí, en la Argentina, para la gente buena que lo apoyó, para los buenos. Y a los malos son invitados. Gracias. 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 Gracias.